This is our culture. I learned that Me has proven to be through this Gracias. 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 que nos echaba más que las paredes en alcance, y nos echaba más que las paredes en nuestra vida. Gracias por ver el mundo. En realidad, nos echaba más con los malayas, nos echaba más que hay más que más que más que menos. Y en la esquina, nos echaba más que más que más bien, la lua o tatu balota la haiti. Otangi isafasanga yate au, o le fionga yala uli, o le fionga yale atinu, ilalo public prosecutions. Ia mfapefoi, ona ma lia mai ielaitu e avesia la tautangi. Mwole contempt of court. Ia solia tulanga alwa iyo alfansinonga. Avesese matou. Mwoleanga yasa fasanga ilalaitu. Na avele manao o itu elua sa tau ave eloya ilimta upo le contempt of court. Oyeile malianga lea fasolo muli mai, ilimta upo lea. Ia tali mai ilfansinonga. Ia le tali e fa'awawpea ilfansinonga. Ia le winga lao loo o itu amtalanga lao ifiyo nalifong fitalai na fa'atino tulanga o l malianga. Oli fina ngaloo ilfansinonga i fa'awaw ilfansinonga. Oli melna ilfansinonga. Aina fai le ngā duwenga mali ngā yoingale itu lini e tau wala tu yamata uloia tu ufaatasi maloia ilunaitu fa'asolo muli ilimta upo le contempt. Me mwomualna ili melisila wafyonga ilifongfitalai ia manino olea malianga o mwomata upo sai luma oltu la fono mata upo tau palota. Na au mai ipepa o letali alitaitai ale ituangai malefyonga ilifaypule o faleata tolu. Fa'apipi'i mayai le kopi'ol malianga lea. O lea malianga. Ele ol malianga le na le fa'apipi'i may ilifayi unga alfansinonga. O le pepa le fa'apipi'i may ilifayi unga alfansinonga. Na oseautelenga ili anganga o le tau sing olfilemu. A oaia inga o le malianga o le malianga le ta'apipi'i mayai le pepa leena amai etiwile epa. Maleala ilipule. Mole komiti. Lo na winga ose malianga na fai ili maatau ba oleo watatala atu e tau wala mai iletali e fa'ipuli ilimta'apu'i mayai. Sa'amatau tausia le confidentiality o le malianga le ne. Aleala waitua wa uasi ili fiya. Wa tele fo'i upu matala ua fai iai ili malianga lea. Ote fiya tau tala lo ufiyo ngai le anganga lea amai. E fa'avai ilungo le tau sing olfilemu. Lo ufiyo ngai le fong tala ta'i malianga le pali mei. Ta'u nuk ufak muimwele na. Imea tau palo ta'u. Awaia. Analea ili malianga lea. Elabe vea le nai tu. Amei seli taitak. Elabe vea fo'i le itun ne. Taitak ole malianga o. Ministar alu ka'apinista. Oala fianga peanga tau nuu melna. Leis fiilemu. Olau ta'li lawa anfa alalo lau fianga. Na tau le fa'a moe moe le malianga le na. Uwa fa' fiilemu. Awa lefisil. Ofele le meto nuu yai. Upufay o malo. Malebe besi iletato titala noai iletato palo titanwai. Aefa imai. Wapau le parmi wapau anam ministar lua. Wapau wa avil falpui puil taita yole ito angai. Maleesi suisi niya alna ito. Olau siil. Anna ta'u nuu melna. Ta'u te mawale angangale alfile muuta ut sa'u no maye. Aura muun mang. mawale ito ta'u la'ama ilo ii. Ilo tatou vafe angai yai. O tatou wasui yole tunu. la'u fiongale fong fitarai. Upu matala. Uma lefa amisinonga. O a fa alingano na fai mai. Ele taitai malisui ufale atatole. Mo mua leiais fa amisinonga. lua leiais fa maunio alsoni ngatou la fono. No ufiongan fong fitarai. Lona tole. Ele avea lefa tosega fa aminan abe tutonu lfa amisinonga leia. Efa peo uwa ioi nai uwa fai sesholi tou la fono. Me na tolu la ufiongan fong fitarai. Uwata aliyali ia ele fa alor ngia lava le tou la fono. Ele ngata ilia uwa ole ngia le tunu. Fai may elifay esfam sinonga. Leifama onia sisoni ngatou la fono. Ie ma fa imai amatou fatou ese. Ele se yoi in an sisoni ngatou la fono. Ie an se me lo fem le u ma u u tain n fai tim malo lo sa n w at pan yi n o o o may ilum o le komitee le sa no may el tai tai tfono le mo mo le lava up un ne no piong alfonse talai a faya ife a No, 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 no. 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 No, no.